¿Qué tal mi pana de YouTube? ¿Cómo estás? Bienvenido a este tu canal de artes marciales, King J Running. El día de hoy vengo con un nuevo video de esta, su sección favorita del canal, en la cual les brindo mi opinión acerca de qué tan efectivo sería un arte marcial, deporte de combate o sistema de defensa personal en concreto, en una situación real en la calle. Todo esto basado como siempre en mi experiencia y en la investigación que hago previa a la creación de cada video. Si no has visto los otros videos de esta sección, te los dejo abajo en la descripción de este video y arriba en las tarjetas. El día de hoy traemos la siguiente pregunta al canal. ¿Sirve el Aikido en una pelea callejera? Bueno, eso lo veremos a continuación. Te recuerdo antes de comenzar, suscribirte al canal y activar la campana para que no te pierdas futuros videos. Y sin más nada que decir, ¡comenzamos! Como siempre mi pana, antes de comenzar, hay que hablar acerca de qué es realmente el Aikido y cuáles son sus fundamentos. El Aikido es un arte marcial japonés de corte tradicional desarrollado por el maestro O-sensei Morihei Ueshiba, quien dotó a su arte marcial de un gran componente filosófico y espiritual más allá de solo trabajar los aspectos más físicos del combate. O-sensei, quien fue soldado durante la guerra ruso-japonesa, practicó distintas disciplinas marciales, entre las cuales están el sumo, el kenjutsu, el yukendo, el judo y el jujutsu tradicional japonés en la escuela Daito Ryu Aiki Jujutsu. Cabe destacar, durante su época como soldado, fue muy reconocido por su excelente manejo del combate cuerpo a cuerpo y en especial por el uso de bayonetas. Ya hablando acerca del Aikido como arte marcial, este se enfoca principalmente en las técnicas de proyección, de luxación y de derribo, mediante el aprovechamiento de la fuerza del oponente para usarla en su contra. Asimismo, también se caracteriza por aplicar los conceptos del combate con armas tradicionales al terreno del combate desarmado. El fundamento del Aikido como arte marcial interna es el desarrollo del autocontrol para lograr armonizar con el opuesto por medio de la regulación del espacio, el tiempo y de la energía, independientemente de la masa, género, edad o fuerza física del practicante. Algo que hay que tener bien en claro es que el Aikido posee un gran componente filosófico y espiritual como lo mencioné antes, y esto se debe a que para su fundador, su arte marcial debía ser un camino para la paz, el autodesarrollo y la comprensión de uno mismo y de los demás, por lo que en este aspecto se diferencia mucho de otros estilos que se fundamentan más en los aspectos más pragmáticos del combate. Este es un arte marcial que se fundamenta en las tradiciones marciales del antiguo Japón, para dar vida a la interpretación de su fundador acerca de un arte marcial para la defensa personal que cultiva tanto la mente como el cuerpo y el espíritu. También cabe destacar que dentro de la práctica del Aikido, al menos en el Aikido actual, no se contemplan los combates, es decir, no se está permitido ningún tipo de competición ni de sparring, lo que sería un combate de práctica, por lo cual ninguna de las técnicas que se enseñan se llegan a probar de manera contundente o bajo presión y resistencia por parte de los practicantes. Pero ahora bien, ¿qué ventajas tiene el Aikido para la defensa personal? Es decir, que el Aikido me parece un gran arte marcial y las ventajas que yo puedo percibir en él son las siguientes. Número 1, su aspecto filosófico. Una gran ventaja del Aikido es su gran enfoque en el desarrollo espiritual de los practicantes y en cultivar una mentalidad de paz y de evitar los conflictos. Esto es clave para la defensa personal, ya que, sobre todo cuando vives en lugares peligrosos, como yo que vivo en Venezuela, debes aprender a evitar los conflictos y a buscar la paz en tu entorno. Básicamente es la filosofía de buscar siempre la paz antes que la guerra. Número 2, manejo de las emociones. Al estar tan enfocado en el desarrollo del individuo y del autoconocimiento, esto inevitablemente te lleva al practicante a desarrollar un alto nivel de autocontrol que le permite mantener la calma bajo situaciones estresantes. Al dar énfasis en el uso de la respiración en cada técnica, ayuda a la relajación y a la concentración durante la práctica. Número 3, sus técnicas. Tras ver varios videos, muchos, muchos videos de Aikido, tanto de Aikido más tradicional como de estilos más enfocados para la pelea, es decir que el Aikido posee técnicas bastante brutales. Es decir, técnicas que de ser entrenadas para ser aplicadas bajo situaciones de agresión real, podrían ser bastante útiles y contundentes. Aunque claro, hay que resaltar que esto depende muchísimo de cómo sean practicadas dichas técnicas. Y número 4, biomecánica. El Aikido tiene un gran estudio de la mecánica corporal y en cómo funcionan las distintas partes del cuerpo, y esto es algo que todo artista marcial debería conocer, en especial aquellos que hacen grappling. Ahora bien, como todo, no todos son ventajas, así que pasemos a hablar de las desventajas. Y la número 1 es que no se contemplan técnicas de ataque, solo contraataques. Para mí esto es una desventaja, ya que en situaciones de agresión, no tienes el lujo de quedarte parado para esperar el movimiento del otro, y es mejor terminar todo con un buen golpe preventivo. Número 2, la manera en la que se entrenan las técnicas las hace inútiles para una situación de agresión. El mayor problema que he podido ver en el Aikido es la manera en cómo practican sus técnicas, y es que al no poner a prueba las técnicas bajo resistencia, y estar constantemente entrenando con gente que se deja hacer de todo, esto le da al practicante una falsa sensación de seguridad. Es decir, le hace creer al practicante que las técnicas son mucho más efectivas de lo que en realidad son. Número 3, técnicas fantasmas. Ya por último, y esto va ligado al punto anterior, es decir que he visto muchas técnicas que son demasiado acrobáticas o fantasiosas como para ser aplicadas en un contexto donde el oponente se está resistiendo a la técnica. Muchas de las técnicas que he podido apreciar son muy acrobáticas para un escenario de sparring, ya ni hablar de para una pelea real en la calle. Francamente, desde hace tiempo he tenido bastante interés por el Aikido, y está en mi lista de artes marciales que sin duda quiero practicar. He podido nutrirme viendo videos muy buenos de artistas marciales que han practicado Aikido, así como otras disciplinas, y que han usado este arte marcial para situaciones de autodefensa. Sin embargo, también he podido ver el lado menos agradable y amigable del Aikido, y el que creo yo es su mayor desventaja. Ya para terminar, quiero aclarar que este video es solo mi opinión, y entiendo si tú tienes una diferente, así que espero me dejes tu opinión en los comentarios, siempre con respeto. Si el video te gustó, por favor regámalo un like y compártelo para que haya más personas increíbles como tú. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas futuros videos. Date una vuelta por el canal, donde encontrarás análisis de artes marciales y conceptos de defensa personal. A las pantallas finales y en las etiquetas te dejo otros videos súper interesantes que te pueden gustar, así que date una vuelta por allí. Por mi parte me despido, cuídate mucho mi pana, nos vemos.